Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es José Omar Solera, soy Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Arroyito. En esta oportunidad es para comentarles un cambio que queremos hacer, todo enmarcado dentro de la problemática del coronavirus y con la finalidad de proteger a nuestros vecinos y a los choferes transportistas es que hemos resuelto modificar o cambiar la metodología de estacionamiento de camiones en la ciudad. Hemos dispuesto para esta oportunidad que a partir del viernes se utilicen las avenidas Bernardi y la avenida Boeto en su lado externo, del lado de que no hay casas, para estacionar todos los camiones que utilizan los choferes que viven en nuestra ciudad. Para ello hemos dispuesto también que van a ser patrullados por seguridad ciudadana y por la policía a los fines de estar controlados. Asimismo también recordamos que está en uso la playa de camiones que está detrás de la acción, donde también es libre y no tiene costo, pueden ser utilizadas también. Todo esto tiene como finalidad que los vecinos de nuestra ciudad estén alejados de los camiones que circulan habitualmente en cualquier rubro, algunos viniendo de otros países, otros viniendo de zonas de foco de infección como es la provincia de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires y de esta manera creemos que podemos mejorar el cuidado. Así que recomendamos a partir del viernes llevar los camiones a la avenida Bernardi y a la avenida Boeto, del lado externo, ahí van a ser controlados. Y para hacer cumplir esta normativa hemos dispuesto también, hemos instruido a la gendarmería y a nuestro cuerpo de inspectores para que realicen los controles y las observaciones necesarias llegando a multas si fuese necesario hacerlo. Por lo tanto recomendamos colaborar, cuidémonos entre todos y creo que entre todos vamos a poder mejorar esta situación. Muchas gracias.